Bueno, a ver, lo primero que quiero aclarar es que me parece importante, por ahí, yo sé que ustedes lo saben, lo han estudiado, pero para ponerlo en evidencia y ponerlo sobre la mesa, me parece importante que ustedes sepan que cuando uno está en el recinto de la Cámara de Diputados y vota un proyecto, nuestro espacio político, el espacio político progresista, lo que hace es leer el proyecto. No mirar para el costado, que es lo que vota cada uno, sino votar en función de los intereses de quienes representamos, que es la sociedad. No nos importa mucho quién es el autor del proyecto, quién no, sino lo que dice el proyecto en sí y en función de eso votamos. No voy a discutir a tantos proyectos hemos votado y cuáles no. Saben que en la página del Congreso, en la página web, tienen todas las votaciones de todos los diputados a su disposición y ahí pueden ver cuáles son los proyectos. Lo que sí les quiero decir es que para mí una de las cosas más importantes es en qué luchas hemos estado. Y si de algo puedo estar orgullosa es que mi compañera Margarita Stolvitz, mi candidata presidenta y yo hemos estado codo a codo en todas las luchas que llegaron adelante los trabajadores, las mujeres y los estudiantes durante este tiempo. Ahí donde hubo un reclamo para legalizar el aborto, ahí estuvimos nosotras. Donde hubo un reclamo para despenalizar el consumo de estupefacientes porque no hay lucha contra el narcotráfico sin despenalización, ahí estuvimos nosotras. Con los trabajadores de LEA, de CRAS, ahí estuvimos nosotras. Cuando hay una manifestación por el tema de violencia, de represión policial, ahí estuvimos nosotras. Ahí no estaba ni Scioli, ni Maggi, ni Massa, ni quienes están representando esos proyectos políticos. ¿Por qué? Porque el proyecto político de estos tres sectores es el de la represión. Cuando hablamos del Borda, hablamos de represión. No solo a los que estaban internados, sino también a los médicos, a los periodistas y a cuantos nos fuimos a solidarizar con esa situación. Ese es el modelo de policía que instala Maggi en el país. Ni que hablar del plan de militarización de Massa. Eso lo hicieron los yarkis en América Latina, en Colombia, en México y en Brasil. Y así pararon el narcotráfico en Colombia, México y Brasil. Vayamos a ver si se cartelizó o no se cartelizaron esos lugares. Ni que hablar de ese proyecto de derecha de militarizar. Y ya sabemos lo que han hecho los militares de nuestros barrios. Nosotros no queremos a los militares cuidando a los pibes de nuestros barrios, reprimiendo a nuestros pibes. Tampoco queremos a la policía. Ni a la policía federal, que sabemos lo que hace. Ni a la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene un modelo represivo. Pero además que está en convivencia con los sectores de la delincuencia. Ni a la metropolitana. La misma metropolitana que no sirve ni para espiar. Porque ahí lo tienen a Maggi procesado por escuchas ilegales. Digo, a quienes no queremos que Vudú esté como vicepresidente. Tampoco queremos que Maggi sea jefe de gobierno procesado por escuchas ilegales. Que no sirve ni para espiar la policía metropolitana, pero además que introducen una arma de tortura como son las pistolas Taser. Esas pistolas de contacto que hacían descarta eléctrica. ¿A quiénes? ¿A los que iban a los narcotraficantes que tiran con la metralladora? No. Era para reprimir la protesta social. Ese es el verdadero modelo represivo que nos están representando. Y ahí nosotros no estamos. Con Margarita Stolice y con el Frente Progresista enfrentamos la represión y estamos del lado de los trabajadores. Gracias.